¡Suscríbete al canal! Como ven acá el autor es Sui Ishida, esto es el tomo 1 de Ibrea, ahí que lo pueden ver, vamos a hacerlo un poquito, hay una recorridita de como es el tomo, obviamente acá tiene la sobrecubierta, protector de polvo como dicen otros, o que se yo, no tiene mucha historia, tiene esto, bueno acá hay un nacido el 20 de diciembre, Sagitario, aquí habla de Ken Kaneki, que es el protagonista de esta historia, que es este que está en la tapa justamente, este es un Seinen, son como dos temporadas, la primera, bueno es esta, solamente Tokyo Ghoul, y después hay una segunda que es Tokyo Ghoul Re, esta primera tiene 14 tomos, si no estoy del todo equivocado, en su totalidad, son 14 tomos, después la segunda no sé cuántos son, pero esta historia transcurre en Tokio, obviamente, trata sobre que la gente, la sociedad en si convive con estos llamados Ghouls, estos Ghouls son como seres humanos, o sea se ven como tales, pero en realidad son asesinos, como si fuese una especie de vampiros, pero estos Ghouls se alimentan de carne humana, entonces cada tanto, en la sociedad, se escuchan asesinatos de Ghouls, que murieron no sé cuántas personas, y todo el mundo, ah no, fueron los Ghouls, bueno, bajo este contexto, es donde comienza la historia, si, y nosotros estamos con este tal Ken Kaneki, que es este tipo que está acá, y su amigo Hide, bueno acá lo tenemos igualmente, así comienza la historia, con su amigo Hide, que es este, acá están los dos, Ken Kaneki y Hide, estos dos son muy amigos, son universitarios, Ken tiene 18 años, es un tipo muy inteligente, muy culto, lee mucho libro y bla bla bla, y este es más como tiro al aire, más personaje, onda Naruto, una cosa así, más como jodón, si, que le gusta más la farra, y no tanto la cosa seria, sino más el disfrute de la vida, entonces están, resulta que están en una cafetería, y este chico Hide, el amigo de él, le dice, che Ken, ¿te gusta alguna chica a vos?, y él como que es medio tímido, muy introvertido, medio como que no se ha animado a decirlo, y esta era la moza de la cafetería donde se encontraban ellos, cuando Hide le pregunta, qué chica le gusta, al principio que nosotros creemos que es esta, pero en realidad no es esta, sino que es esta de acá, cuando entra la chica de esta a la cafetería, Ken se queda medio como tonto, ay no, es ella, es ella, entonces le confiesa a su amigo de que es esta la chica, esta chica no le daba bolilla, él siempre como que medio que la admiraba en secreto y bla bla bla, hasta que ese día, la chica le dio bolilla, y hasta que en un momento, acá iban caminando a la calle, la chica se le empieza a insinuar, ven acá medio como que se le están abrazando, el chico medio como que, uuuh, qué hago, qué hago, qué se yo, y resulta ser que en lugar de meterle un beso, le mete un mordisco ahí en el hombro, entonces la chica esta resultó ser un ghoul, el chico trató de buscar la supervivencia, bueno, y en un momento, es como que se desprende de una estructura, un cacho concreto, una viga que se rompe, pero se le cae como una especie de balcón encima a la mina, a la chica esta, la termina siendo pelota, obviamente, y el chico sale dañado también porque la chica lo mordió, le atravesó con un tentáculo, no se le hizo de todo, entonces quedaron los dos, después de esa caminata, quedaron los dos medios hechos mierda ahí en la calle, la mina se murió por completo, pero el chico terminó hospitalizado, lo ven acá, entonces cuando fueron a buscar, encontraron a estos dos que estaban ahí medio muertos en el piso, la mina bueno, ya la decretaron muerta, pero al chico no, entonces el profesional, el médico tomó la decisión de, como este le tenía un órgano que estaba muy hecho mierda, porque como les había contado antes, la chica cuando lo atacó, un tentáculo lo perforó, y justo cuando le perforó creo que fue el hígado, se lo destrozó todo, se lo hizo mierda, entonces el chico este no iba a sobrevivir si no tenía un hígado, y como la otra chica se había muerto, porque se le cayó el coso esa encima, en el concreto es el balcón, el médico sin preguntar a nadie, sin nada, tuvo la mejor opción que sacarle el hígado a la chica y metérselo a él, entonces que pasa, era un hígado, un órgano de un ghoul, y se lo metieron a un humano, entonces fíjense el detalle, de que ahora el ojo de Ken, tiene como un puntito así, este ojo es normal, pero este ojo, vean como está, que tiene como una especie de puntito así medio extraño, la cuestión es que se había convertido en mitad ghoul, mitad humano, y así empieza la historia, bueno la cuestión es que avanza la historia, el tipo empieza a tener problemas, como que empieza a descubrir sus síntomas de que es un ghoul, y empieza a tener muchísima hambre, pero come, 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 y ve que la comida normal no le satisface, una vez que descubrió que le gustaba mucho el café, fue a la cafetería para comprarse todos los cafés que podía, se quería mandar, darse una sobredosis de café, lo conoce a este que se llama Nishiki, creo que era, Nishiki Nishio, que también es un ghoul, pero él no lo sabía, él creía que era una persona común y corriente, bueno y resulta que hay peleas, este Nishiki, Nishiki Nishio, se mete con Hide, que era el amigo de Ken, y medio como que lo boludea, lo jode, se lo quiere comer, una cosa así, y obviamente Ken se recalienta, se ponen a pelear, lo hace mierda, Ken lo hace mierda a Nishiki, pero esos son detalles de la historia, la cuestión es que empiezan las peleas entre los ghouls, él no quiere ser ghoul, no quiere comer carne humana, bueno, y nos ponen todo ese planteamiento de cómo se va a desenvolver la historia, básicamente, este tomo 1, lo que nos muestra es, la sociedad que hay ghouls, el pibe este, que se convierte en un medio ghoul, y lo que pasa todo el chico para no convertirse en un ghoul, pero es algo inevitable, porque ya forma parte de su cuerpo, de su ser, entonces no lo puede ignorar, necesita comer carne humana, y el chico este se empieza a volver loco, ya no puede parar su deseo de comer carne, hasta que en un momento la chica esta, que se había encontrado en la cafetería, que no me acuerdo el nombre, esta de acá, esta, que era la misma que está acá, esta que era la camarera del café, se las había mostrado acá, era esta de acá, esa misma chica lo lleva a la cafetería, le presenta al viejo ese que les habíamos dicho, este de acá, no sé cómo está el nombre, si me acuerdo lo pongo en pantalla, si no, no importa, y este sería como el jefe, como el padre de todos los ghouls, ahí, y el padre este trata de relajarlo, de contenerlo, tranquilo, tranquilo, le da un paquete, que obviamente es carne humana, y bueno, y ahí es medio como que termina la historia, es como una especie de comunión, que tiene que hacer, tiene que comer carne humana, para sobrevivir, porque si no, la palma, y si come comida normal, todo le sabe a mierda, tiene gusto a mierda, no le gusta, le hace vomitar, le hace sentir mal, este tomo 1 lo que hace es justamente eso, lo que muestra, que el pibe se convierte en un ghoul, en un medio ghoul, y trata de sobrellevar una vida normal, sin necesidad de comer carne humana, porque bueno, obviamente no lo quiere. Vamos a ver cómo sigue en el tomo 2. Bueno muchachos, este fue Tokyo Ghoul, de la mano mía, de Capitán Pelotas, espero que les haya gustado la reseña, y no hay más nada que decir. Les mando un saludo, chau chau, acá se termina, chau.